Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Queda mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Allí me pasé los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No te despidas así del ranchito que fue de mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fuera causa de mi penal Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No te despidas así del ranchito que fue de mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fuera causa de mi penal Lindo atardecer huasteco Nos das aroma de rosas, lindo atardecer huasteco Y yo les canto con eco A sus mujeres preciosas, a sus mujeres preciosas Al combate un son huasteco No te dejo de querer Porque tú siempre has de ser De todas las más preciosa De todas las más preciosa En tu hermoso atardecer Ya se va ocultando el sol El huasteco va contento El huasteco va contento Ya se va ocultando el sol Regresa de su labor Y lleva en su pensamiento Y lleva en su pensamiento A la dueña de su amor El eléctrico El huasteco va contento Y lleva en su pensamiento 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 Música 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 Que ahorita no soy señores Música Y le adoro a las manganas Música 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 Te llevo en el corazón Música Te llevo en el corazón Música Dicen que los gavilanes Música Que nos toman de sorpresa Música Música Te llevo en el corazón Música Música Me voy cantando del cielo, mi cielo, querido rayito del sol Música 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 Ah, mi Querétaro lindo, te llevo en el corazón Me voy cantando al cielo, mi cielo querido, rayito de sol Ay, ay, ay Ay, ay, ay Querétaro soy, señores, y le atoro a las manganas Entro a todos los amores, porque siempre me dan ganas Y traigo pa' los traidores, el cerro de las campanas Ay, mi Querétaro lindo, te llevo en el corazón Le voy cantando al cielo, mi cielo querido, rayito de sol Ay, 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 ay Si no, aquí te llevo en el corazón Esperamos un mensaje glossy y лиpe Alyjo para todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!